Qué bueno es que tenemos esta oportunidad de estar en la presencia de Dios. Dichosos somos los que podemos reconocer que estar en la presencia de Dios es algo maravilloso, único, que no lo encuentras en ningún lugar. Dios levante su mano y diga gloria a Dios. Como dijese al canto, si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Ojalá que disfrutes estos minutos y poder entregarte en espíritu y en verdad en su presencia. Cuando van a entender que adorar en espíritu y en verdad es lo más maravilloso. Es de donde somos abrazados, es donde somos consolados, es donde somos sanados. Ponte de pie ahí donde estás. Levanta tus manos y dile a que estoy. Ponte de pie ahí donde estás. Vengan a mí, dice el Señor, los que están trabajados. Los que están cansados, que yo los ayudo, dice papá. Vengan a mí, a mí, a mí. No está ganhando, a mí, a mí, a mí, a mí. Sobre mí Sonando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria está aquí en Pazán Vamos Está cañendo Su gloria Su gloria Te van a que cabra un poder de Dios en este lugar Sanando heridas Levantando Vamos 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 Chatzalvavito, Chatzalvavado, empieza a hablar con papá, empieza a hablar con el amado, empieza a adorarte, adorame, levanta tu voz, algo está cayendo aquí, vamos canta, esta fuerte sombra, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, vamos canta, algo está cayendo aquí, alguien lo siente, esta fuerte sombra, mis manos levanta, levanta tus manos y su gloria, levanta tus manos y adora, y esta granada, y sujangor y subebie, sanar. Alguien puede alzar su voz Alguien puede alzar su voz Alguien lo declara Está cayendo Su gloria es sobre mí Sanado a ella Su dolor está aquí Y se lo está cayendo Y se lo está cayendo Su gloria es sobre mí Sanado a ella Su gloria está aquí Sanado a ella No permitas que nada No permitas que nada No permitas que nada Te necesito Te olvido Más 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 Levanta tus manos Mis manos Levanta Mis manos Levanta Y su gloria Y su gloria toca Amado Más 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 Señor aquí estoy No hay otro como tú Señor No hay otro Toca en mi corazón Señor Canta esto diciendo Santo, Santo, Santo Levanta tu voz Y mi corazón te adora Levanta tus dos manos Mi corazón te sabe decir Santo Se puede mejorar Dale volvíme a tu voz Y díselo Santo Santo, Santo, Santo Díselo mi corazón Y mi corazón Grítalo fuerte en mi corazón Mi corazón Santo, Santo Santo, Santo Una última vez y lo gritamos más fuerte diciendo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón Y mi corazón Santo, Santo Tu vas a darme a tu voz Y mi corazón Santo, Santo Santo, Santo Grítalo fuerte en mi corazón Mi corazón Te vas a darme a tu voz Acércate al trono del Padre del Amor Acércate a tu voz 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 Y mi corazón te adora Y mi corazón es santo Alguien tiene que gritarlo un poquito más suavemente Dígalo santo, 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 santo Santo, santo Pasamos, adora, 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 vamos Y mi corazón Mi corazón Santo Se trago en las chifas, vamos Pastores, líderes Quedan las chifas, 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 esta tarde, vamos Capacán las chifas, chifas, esta tarde, vamos Y con el grito de Dios Y con el grito de Dios Y con el grito de Dios Y con el grito de Espíritu Santo Santo Santo, 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 santo Todo mundo levanta sus dos manos al cielo Todos, 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 todos Santo, santo, santo Grítalo fuerte mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Y mi corazón Santo Santo Porque le adoras Esta tarde Díselo Que te van a adorar Dios Porque Te adoro Te adoro Porque cuando nadie estaba Tú llegaste Te adoro Porque yo Y cuando ya no sentía poder más Tú llegaste Más Padre Más 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 Vamos Dale un aplauso La presencia de Dios fuerte Vamos Amor Adórense pues Amor Más Paz Más Y muchas cuentas debo lanzar mi ardor Y si pagar pudieras durar mi amor Le darito una vez más calma Y muchas cuentas debo lanzar mi ardor Y muchas cuentas debo lanzar mi ardor Y muchas cuentas debo lanzar mi ardor Y si pagar pudieras durar mi ardor Le darito una vez más calma Y le daré lo tengo bien Porque todas las cosas son solo en su vida Vivir acá con ti Solo un ser mi corazón vuelvo a ser Si no ser Jesucristo amoroso Solo un ser mi corazón vuelvo a ser Amar a Cristo Amar a Cristo Servirle es mi deseo Como un ruto Segundo amoroso Como un ruto Como un ruto Se aparente Amar a Cristo Servirle es mi deseo Como un ruto Servirle es mi deseo Como un ruto 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 Nos canta esto Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame 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 Alguien lo necesita Vamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Vamos Espíritu Santo Vamos �� Vamos Y sáname 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 Oh Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Quiero más, vamos pide más Y cada día más Yo quiero más poder En tu nombre hay poder Alguien le cree al poder de Dios esta tarde, vamos Vamos, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Vamos, en tu nombre hay poder Oh, dale la bienvenida, vamos Y bienvenido Padre Bienvenido Hijo Y bienvenido Espíritu Santo de Dios Vamos, bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Hijo Vamos, adóralo Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Padre Oh, alguien viene a darle gloria, vamos Y gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Vamos Y gloria A eso veniste A darle honra, a darle gloria A eso veniste Vamos Y gloria al Padre Oh Un poquito más Y gloria al Padre Alguien cree que no está Vamos Presencia de Dios Está en este lugar Presencia de Dios Está en este lugar Presencia de Dios Está en este lugar Y presencia de Dios Está en este lugar Está para sanar Está para librar Está para ayudar Está para sanar Oh La gloria de Dios Está en este lugar Está en este lugar Está en este lugar Está en este lugar Presencia de Dios Tú estás aquí Señor Vamos Adórale un poquito más Tú estás aquí Señor Tú estás aquí papito Dame más Dame más Dame más Dame más De tu presencia Dame más Así como estábamos Adórale un poquito Tú eres mi amado Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Mi Dios Ya te la cancosa El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está dispuesto Cabista que te van a obligar Porque Dios No obliga a nadie Si cabrón de reconocer Que cabrón de Dios Y echa Dios A que es todo Más Apatía de la voz Jesús Jesús Poderoso Dios Te servimos Te cantamos Poderoso Dios Te adoramos Así como estábamos Con sus ojos cerraditos Con sus ojos cerraditos Canta y usa tus manos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te adoro A poderoso Dios Nos servimos Nos servimos Aquí les demostramos Si Él me tiendra adoran A poderoso Dios A poderoso Dios Servimos A poderoso Dios Y Dios sirvimos Si Él me tiendra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Dice amor, si los ángeles te cantan Yo te vi y te cantaré Mi alma te alaba Mi alma te adora, madre Solo tú no me has dejado, siempre has estado Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Tú has sido fiel Señor Tú has sido fiel amado Tú has sido maravilloso Gracias Señor Vamos a cantar oh maestro Y yo quiero que levantes tu voz Vamos, díselo Oh maestro Dime el poder para ti Al enemigo que me consigue Dime el poder para ti Dime el poder para ti Dime el poder para ti Al enemigo que me consigue Oh, maestro Maestro, pues abre el poder Para vencer al enemigo que me percibe Maestro, no permitas nada, nada, nada Maestro, bueno, te alabo Te adoro, maestro Te amo, amado Díselo, te amo, maestro Te amo ¿Alguien tiene un aplauso, maestro? ¿Cuántos necesitan fuerzas de parte de Dios? Digan gloria a Dios ¿Dónde están los que necesitan fuerzas todos los días? Levanten su mano y digan gloria a Dios El enemigo se prepara todos los días ¿Cómo hacernos debilitar? Dice que él anda como un león rugiente buscando ¿Qué dice? ¿A quién? Por eso, papá No nos cansemos de pedirle fuerzas a Dios Si queremos que Satanás no pueda con nuestra vida Escúchame esto No crean que Satanás no tiene poder Satanás tiene poder Pero no es el Todopoderoso El Todopoderoso es nuestro Padre Celestial Nuestro Rey de Reyes y Señor de señores Amén Se han terminado los 35 minutos Pero antes yo quiero escuchar un gloria a Dios Uno, dos y tres A ver, a ver, danos a los adoradores En Pazam, levanta su mano y diga gloria a Dios Amén Quiero bendecir la vida De mi querido Pastor Amado Pastor, Dios que tú vas a bendecir Como en Canimar, con todo es Canimar Pastor Oramos por la vida del Pastor Que Dios le siga dando fuerzas Y que Dios haga su voluntad en su vida Queremos Bendecir a los líderes A los demás pastores Que están presentes con nosotros Dios les bendiga mis amados pastores A nuestro querido Leonel Tuches Que privilegio saludarle A su esposa Hermana Evelyn Que privilegio volverla a encontrar Hermanos Estamos con ustedes durante estos tres servicios Hoy Mañana en la mañana Si Nueve de la mañana Usted se tiene que ser presente aquí Para adorar a Dios Y en la tarde Vamos a estar con ustedes Adorando al Señor Mientras tanto Sigámonos gozando En presencia de Dios Dios los bendiga a todos Ánimo Muchas gracias Adorando al Señor Adorando al Señor Y en la tarde Agro Adorando al Señor Mientras tanto Los vamos a estar con ustedes Encuentro Dios los bendiga a todos Amados 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 Amados